¿Que puedo comprar monedas con 5% de descuento y me las envían en menos de 10 minutos? ¡Hasta luego, primo! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Inmóviles, vamos! ¡Inmóviles más los demás! ¡Vamos! ¡Casito! ¡Oh! ¡Yayaturé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que me ha tocado Yayaturé con tus muertos, tipo, viste! ¡Lo tengo ahí! ¡Mañana, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Griezmann! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! Ahí lo sabía, que iba a salir. Ahí abriendo sobre. ¡Pam, pam! ¡Y salía al final! ¡Ahí está! ¡Cositi! ¡Qué legrito está Griezmann, Cositi! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ojo, If! ¡Ojo, If! ¿Quién es? ¡Ah, Squirtle! ¡Joder! ¡Vaya mierda! Bueno, bueno, no está mal. Vale unas 40.000, creo. Pero, joder. Pensaba que era Robin o algo, tío. Lo que tienes que hacer es que cuando estás en la parte de arriba del mapa, tienes que ir a donde está el pergamino. Es donde tienes que hacer lo de las misiones principales. Y así, coño, que ahí es donde tienes que ir, macho. ¡Ojo, Di María! ¡Di María, vamos! Ahí está Di María ahí con el me importa de pum de fondo. ¡Vamos allá! ¡Uhú! ¡Ja, ja, 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 ja! Estaba el Tomalai desde lejos disparando ahí. No le daba ni uno al cabrón. ¡Qué cojo! Yo es que lo pego de cerca. Ya te lo digo. ¡Hostia, If! ¡If! ¡Vamos! ¡Candebra, ahí está! Ahí está. Este sí que lo quería probar. Ahí está. Cosita, que chiquitín, candivita. Ahí está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!